El ataque argentina, Gaitán para gol de Sabio Nuevamente Argentina, Velázquez en el área, marca Deyson, Deyson Deyson se queda con la pelota, 43 Y por un volante de marca como lo es Benavides Que así lo ha sido en los tres anteriores partidos A Israel Changó, Deyson Méndez y en el barbazo Ricardo Chaplota pero la vuelve a componer, la tira Impulsa largo por derecha, Manuel Tejada Trata de incursionar en campo ecuatoriano Intentaba escapar el atacante, el jugador saco verbi Para Manco era el pecho de Méndez que amortigua Bajo, torso, Manco Se lo está comiendo prácticamente la marca de Deyson Cayó Manco, ya levántate y no pidas perdón Cesar Villaluz César con la posibilidad Seeeez Sreez Sarellano Serellano Y se ven conformando las elecciones que tienen la oportunidad de abrir uno más el cuadro. Y la que está, nada, tocar el balón, México, aprieta en la salida, el servicio largo, el toque que ha sido hecho. La popularidad, quien la remata, mi agudo, control en la saca, bien de hecho bien. Y aquí viene el pato, blanco, después enriquezqueda, corriente el agudo, para todo lo tengo, bien descubre. Esqueda, no regala de esos, sigue con la pelota, enriquezqueda, el queretano, no puede pasar. La auténtica Campbell, viene Campbell, lo espera allí, Foyeco, intercepta, capitán Ricardo Cousins. La pone para Verdón, buen anticipo también de Deison Méndez para dejar llevar un refresco, con ideas renovadas en el medio campo. Minutos gratis para hablar con todos, solo por tal. El toqueo por parte del equipo de Jamaica, que está todo, están todos tirados atrás en su campo. Ecuador se evitó, se fue el lead, corre Deison Méndez. Notable lo que hace Deison. Muy bien, cerrando limpiamente, saca la pelota. Viene Changos, saliendo el balón con Castro. Ahora Deison Méndez. Cuidado me lo ponen de candidato a la asamblea, déjenlo tranquilo. La pone Smith, peligroso avance, pero está Deison Méndez atrás. Con la colaboración de Franca, con todo peligroso, viene Deison, viene Deison, viene el toque también. Deison, impecable. ¡Qué gran!